¿Qué es la idea de los contadores? Con esta idea de trabajar sobre el proyecto de la renta hídrica, creo que es un proyecto superador en el cual venimos desde hace mucho tiempo teniendo reuniones, tanto a nivel provincial como alguna reunión a nivel nacional con el Secretario de Energía, pero también en los distintos municipios, en los distintos consejos, con los intendentes. Y acá en Trevely nosotros hemos tenido también algunas reuniones con distintas instituciones. Nos parece que va a marcar un antes y un después de este proyecto y la idea es poder llevarlo adelante y que tenga un final feliz, porque le va a terminar generando tanto a Trevely, pero a la región, un cambio bastante importante. Así que venimos con mucho trabajo, pero con muchas ganas, pidiéndole también que se sume todo el arco político, digamos, sin bandería, si bien esto nació a partir de un partido político, pero creo que hoy lo importante es que lo podamos llevar todo adelante. Esto es para el bien de todo, de todo Trevely, de toda la región, así que creo que es necesario el hecho de poderlo trabajar. Así que por ese motivo es que venimos trabajando y teniendo estas reuniones. La verdad que la reunión de ayer y la reunión de hoy en nuestro Consejo Liberante acá en Trevely ha sido muy buena. Sí, para nosotros ha sido muy bueno el hecho de poder llegar, de que los concejales, tanto del oficialismo, pero de la oposición, tanto en Esquiela como acá en Trevely, nos hayan podido atender, nos hayan podido escuchar y se hayan interesado. Creo que la reunión de ayer y la reunión de hoy, los vecinos se han mostrado muy interesados y esto es muy bueno, porque esto también deja entrever que les interesa este proyecto de ley y entienden que es una buena opción y creo que una ley superadora para nuestra zona. En este momento de pandemia y en el momento en que también la municipalidad de Trevely estaba complicada, también todas estas cuestiones que puedan permitir algún beneficio desde el punto de vista económico son fundamentales. Sí, a ver, esto es, yo hago un comparativo de lo que puede tener, de lo que es la ley petrolera en la región del Golfo, San Jorge, como puede ser esta ley proyectada y en vigencia acá en toda nuestra región. Me parece que le va a marcar un antes y un después a toda nuestra zona, al poder desenvolverse cada municipio, digamos, en base a las necesidades que tenga, en relación a todo lo que tiene que ver con servicios públicos, con obras públicas. Y esto es muy importante, porque, digamos, vamos a poder disponer y tener una apertura para todo lo que quisiéramos, digamos, avanzar y todo lo que quisiéramos proyectar desde nuestro lugar como intendente, no solamente, y en esto también era algo que hablábamos, no es solamente para estas autoridades actuales o para mí como intendente hoy, sino esto va a ser algo que va a trascender en el tiempo y que le va a dar una solución importante a cada lugar.